Vamos a ir al Parlamento porque esta vez se generó una polémica entre el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y el PIT-CNT. Y así nos vamos con Matías Garro. ¿Cómo andas, Mati? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. El gusto de saludarlos. Me gustó el título que ponía Miguel, ¿verdad? Viene brava la Manini porque justamente las expresiones del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, generaron repercusiones en todos los ámbitos, ¿verdad? Luego de que se dieran a conocer por el semanario Búsqueda. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, concretamente el pasado sábado se llevó a cabo un encuentro entre dirigentes y líderes del partido. Allí se atendieron los temas que estaban en el orden del día y luego se dio lugar a un espacio de intercambio. Allí un dirigente le reclamaba a Guido Manini Ríos el hecho de que no se hubiese acompañado de esa propuesta de Jorge Gandini en cuanto a que las Fuerzas Armadas apoyaran al Ministerio del Interior en materia de seguridad. Allí Manini Ríos dio sus explicaciones, que ya fueron públicas, ¿verdad? De por qué entendía que los militares no debían salir a las calles justamente para apoyar en materia de seguridad al Ministerio del Interior. Pero a su vez también dijo que las Fuerzas Armadas servían como freno para que algunas organizaciones anticonstitucionales avanzaran en contra del Estado. Y allí puso algunos ejemplos y puso al PIT-CNT. Hoy más temprano Guido Manini Ríos convocó a una rueda de prensa donde amplió sobre esos dichos, explicó que se dieron en un ámbito privado y aclaró que no entendía que el PIT-CNT fuera antidemocrático, pero sí afirmó que entendía que tenía algunos componentes con convicciones poco democráticas. Esto decía el líder de Cabildo Abierto. Uno habla coloquialmente con militantes, con referentes, y puede utilizar términos como la palabra cartucho, y esto que lo habla entre amigos. No fue una declaración pública, yo no hice una rueda para decir esto, esta rueda de prensa no la convoqué para decir este tipo de conceptos. Fue entre dirigentes donde uno expresa, capaz que utiliza esta palabra a la otra, para expresar claramente que son garantes, porque aparte, en definitiva, defender las instituciones democráticas ha sido siempre una de las grandes funciones de las Fuerzas Armadas, así tiene que ser. Estoy hablando de épocas en tiempos normales. Y bueno, puede haber organizaciones que se tienten a pasar más allá de una raya, que no lo hacen porque saben de esa carta que tiene el Poder Ejecutivo o el sistema institucional en conjunto para activar esa carta que tiene en última instancia cualquier gobierno de cualquier signo, como ha pasado en el país que ha habido gobiernos de todos los signos. Entonces, en un momento, alguien sugirió, bueno, hay instituciones u organizaciones lo suficientemente organizadas que mañana pueden querer pasar determinada raya. Y mencioné el PICNT como mencioné organizaciones ambientalistas de un lado o de los otros de Brasil. ¿El PICNT es antidemocrático y que hay que pararlo con las Fuerzas Armadas? ¿Traspasó alguna de esas líneas rojas el PICNT? Usted hablaba de avasallar la Constitución y en el año 1973... Yo no creo que el PICNT sea una institución que tenga la intención de avasallar la Constitución y las instituciones democráticas. Sí, estoy convencido que dentro del PICNT hay elementos con pocas convicciones democráticas. Estoy convencido. ¿Por ejemplo, cuáles? Bueno, hay elementos con pocas convicciones democráticas. Uno lo ve cuando justifican dictaduras del continente, lo ve en algunas actitudes a veces patoteriles que han utilizado en algunas ocasiones para hacer respetar una decisión de un paro, etcétera, etcétera. Lo hemos visto a lo largo del tiempo. El que lo niegue está actuando con hipocresía, sabe que eso es así. Pero claramente no estoy diciendo que el PICNT hoy sea una amenaza para la democracia. No lo estoy diciendo, si alguien lo interpretó así, no fue el espíritu de mis dichos. Sí estoy diciendo que las Fuerzas Armadas no se pueden mal usar en cosas para las cuales no está previsto su empleo y sí tienen que ser una institución que en última instancia garantice el respeto al Estado de Derecho. Eso es la función fundamental. No me interesa la historia, estoy hablando de hoy. No voy a hablar de historia. Entonces, esto es fundamental para entender cuál es la funcionalidad y no se la puede desgastar haciéndola patrullar en barrios con fusiles de alta letalidad sin tener la preparación policial adecuada. Entonces, esto está en el marco de la discusión. Si militares a la calle, si militares a la calle, no. Y obviamente, esto generó la respuesta del PICNT que vino de la mano de su presidente, Marcelo Abdala, quien aseguró que Manini Ríos hace apología de la dictadura. Consternados. Porque el movimiento sindical en estos mismos instantes, yo vengo de una reunión importante, con los ojos puestos en defender el trabajo de calidad, defender la seguridad social. Bueno, ven a nuestra gente allí incorporando las firmas, digamos, para nuestra campaña Firmar Tus Derechos. Todos comportamientos que hacen a una concepción de legitimidad, respeto a la institucionalidad y democracia profunda, cuando lamentablemente el senador Manini hace una apología del golpe de Estado. El PICNT no tiene que mostrar a nadie credenciales democráticas. El movimiento obrero pagó con la sangre de sus mejores hijos, menciono dos solamente, León Duarte desaparecido durante la dictadura, Gerardo Cuesta asesinado durante la dictadura, su profunda vocación democrática. Al punto de jugarse la vida para que todo el mundo pueda tener libertad de expresión y pensamiento y acción, aunque pensaran distinto que las ideas del movimiento obrero. Entonces, es gravísimo. No enmienda la plana con las cosas que dice ahora, porque en realidad está haciendo apología de un golpe de Estado, y al parecer, en su concepción, las Fuerzas Armadas son una reserva que podría, en algún momento, desarrollar una actitud golpista. Yo creo que es muy importante que todo el sistema político deslinde de posiciones con respecto a este disparate, y naturalmente, el movimiento sindical no es candidato a la elección, es un movimiento social. Nosotros no tenemos la culpa de que les esté yendo de repente mal en las encuestas. No vamos a reparar eso como movimiento sindical, ni tampoco vamos a darle mucho más a un debate que realmente no pasa por las preocupaciones que tiene la gente, que es el trabajo, el salario, la seguridad social, la seguridad ciudadana, la salud de nuestra gente, porque estamos nosotros jugando en una cancha grande que no merece bajar a ese nivel. En paralelo, la central sindical emitió un comunicado que se dio a conocer a través de redes sociales donde, bueno, un poco el resumen indica que estas afirmaciones en sí mismas revisten una gravedad superlativa que afecta directamente a la base de nuestro sistema democrático. Es un concepto golpista, acorde a tiempos que ya entendemos superados, pero que persisten en integrantes de la coalición de gobierno que no terminan de asumir su esencia autoritaria. El PICT no es antidemocrático, dice en este comunicado. Lo que sí es antidemocrático son sus expresiones emitidas tal vez más por su subconsciente. Sería bueno conocer la opinión de todo el sistema político sobre estos conceptos. Bueno, reclama entonces el PICT que se expresen el resto del sistema político en torno a estas expresiones de Guido Manini Ríos. Por otra parte, también tuvimos la posibilidad de conversar en exclusiva con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, quien dijo que no está de acuerdo con esas expresiones de Guido Manini Ríos y dijo que son temerarias. Rechazo totalmente, categórico, de parte mía y por supuesto del Partido Independiente a unas manifestaciones que, primero, que califican de antidemocrático un movimiento social, nada más ni nada menos que el movimiento que representa a los trabajadores. Realmente yo tengo enormes diferencias con el PICT-NT, pero les reconozco un funcionamiento dentro del mundo democrático y una interlocución permanente. De hecho, participamos permanentemente de reuniones. Me parece muy, muy preocupante. Realmente, me parece, de esas afirmaciones temerarias. Sobre todo, además, agregando, vinculado a eso, una eventual función de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen una función que es muy clara, que es la soberanía territorial, tanto en el territorio y en superficie terrestre como marítima, es la defensa del país frente a amenazas externas. No tienen funciones y cualquier mención vinculada con eso, la verdad, a mí me genera una reacción muy crítica, extremadamente crítica. Por último, también en exclusiva con BTV Noticias, conversó Fernando Pereira, presidente del PICT-NT, quien dijo que antidemocrático es abrazarse con Bolsonaro y también, al igual que Abdala, reclamó que se expresen el resto de los partidos políticos. Esta opinión, de verdad que es una opinión desmadrada, como el resto de las opiniones, de que es el Ejército quien garantiza que los gobiernos tengan determinado nivel de control. Y eso, ¿desde dónde lo dice? Porque él fue comandante jefe del Ejército, ¿desde qué lugar está diciendo esto es lo antidemocrático? Abracerse con Bolsonaro, que luego tuvo prácticas antidemocráticas en Brasil, es lo dudoso. Y luego todo puede ser discutible. Pero cuando usted no reconoce que la decisión de los uruguayos va a estar entre el Frente Amplio y el herrerismo, que son dos modelos de país, no reconoce que la mayor parte del pueblo uruguayo está decidiendo allí. Y usted podrá ser parte de uno o no. O podrá decidir salir. Lo que no puede decidir es no validar la conducta democrática de los uruguayos. Entonces, hoy lo que pasó con las declaraciones de Manini, o con lo que dijo Manini en una reunión, es extremadamente peligroso. Y yo espero, personalmente, que los partidos políticos democráticos del Uruguay se expresen contra estas expresiones y contra expresiones que tuvo contra el presidente, que realmente son duras, y que yo, presidente de la oposición, no las utilizaría nunca. Allí entonces la palabra de Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Estas expresiones de Manini y Ríos, cabe aclarar que también, bueno, generaron rechazo en el oficialismo. Por ejemplo, en el precandidato a la presidencia y senador de la República por el Partido Nacional, Jorge Gandini, quien dijo que no está de acuerdo con Manini en cuanto a la visión del rol que deben tener las Fuerzas Armadas, pero tampoco en cuanto a los dichos sobre el PIT CNT. Por el momento es todo. Desde aquí, compañeros, continúen ustedes desde Estudios. Presentó Lanzate a la vanguardia Lleva tu jetur dashing Con financiación de Scotia Bank Importa y respalda Grupo Sebel